Me parece que siguen siendo los entrenadores los más importantes. Son los que tienen en realidad la autoridad por sobre un equipo. El técnico es un 70%. El técnico es fundamental. Son marionetas los jugadores. Por eso los jugadores tienen que hacer caso. Por eso... No, yo coincido contigo. Gracias, Petro, dame la mano. Él habló de un 70%. A él le gusta que lo abraza. Yo creo que el trabajo del técnico de la semana es vital. Ahora, el fin de semana es la cancha. ¿A quién arma el equipo? El utilero. No, lo arma el técnico. ¿Sabés que si yo te escucho decir esto a vos, no juego en tu equipo ni loco? ¿Por qué? Ni loco. ¿Por qué no? Porque te pones protagonista. Te pones solo un lugar en el púlpito. El técnico no va a ser importante. ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? Fútbol Total. De lunes a viernes. En vivo. DirecTV Sports.